A todos les digo, estén donde estén, en La Plata o en otros lugares de Argentina o de América Latina o en otros lugares del mundo, quiero compartir con ustedes mi correo electrónico y que si quieren escribir comentarios, acepto todo tipo de comentarios, de preguntas, críticas, que son siempre las más útiles. Entonces, si me escriben prometo que les voy a contestar, pero lo más probable es que no sea inmediatamente, en pocas semanas, como decía, hace un rato empieza mi ciclo, mi año lectivo, poco después de mediodía de agosto, y me toca ahora preparar las clases para mis estudiantes, así que ahora no sé si voy a responder de forma inmediata, pero tarde o temprano les voy a contestar. Eso lo pueden tener absolutamente seguros, que los que me quieran escribir, en algún momento voy a encontrar para responder preguntas, inquietudes o incluso las críticas, que repito, son más que bienvenidas. Y para los que están en La Plata, con un poco de suerte, dentro de un año podré viajar a Argentina, si todo esto se calma un poco, y si voy a Argentina, siempre me hago una escapada a la ciudad de La Plata, así que encontraremos el momento de tomar ese café, que quedó concertado en la ronda de preguntas y respuestas que hicimos al final de la primera sesión. Bueno, voy a parar la presentación un segundo, no, no, sigamos con la presentación, vamos, para ir empezando con el tema de hoy, tengo un problema con, no pasan mis imágenes, ahí va, les pido que me permitan que les cuente una historia de tipo personal, me tengan un poquito de paciencia. Yo nací en 1960, es decir que a fines de 1977 había terminado mis estudios secundarios, y en marzo de 1978 ingresé, examen de ingreso mediante, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Sabemos, obviamente, que estábamos en plena dictadura militar, uno de los periodos más difíciles, en el que muchos docentes fueron perseguidos, tuvieron que emigrar, o en el mejor, mejor de los casos, fueron excluidos de la universidad. Mi entrega final fue pocos días antes de la asunción de Alfonsín como presidente, momento en el que el país recuperaba el sistema democrático, y es decir que todos mis estudios fueron hechos durante el periodo de la dictadura militar. A pesar de que muchos arquitectos y docentes de prestigio no podían dar clases, la calidad de las universidades nacionales, creo, se mantuvo gracias al esfuerzo de centenas de dedicados profesionales y docentes que, en condiciones muy, muy difíciles, cumplían con la tarea de formar a jóvenes como yo, y quizás muchos de ustedes también, que, permítanme que lo diga de esta forma, no teníamos la culpa de estar en edad universitaria en esos momentos de dictadura militar. Por eso yo estoy, y estaré siempre, siempre muy agradecido, a los profesores, adjuntos, jefes de trabajos prácticos, ayudantes, algunos mejores que otros, como suele suceder, y como es normal que suceda, que tuve en la Universidad de Buenos Aires, porque, aunque restringida y reprimida en el aspecto ideológico y en el aspecto humanístico, por el contexto político particular que se vivía, yo recibí una educación profesional muy, muy, muy sólida. Uno de los profesores que tuve, bueno, decir que lo tuve como profesor es una exageración, era el titular de la cátedra, y yo era un alumno de segundo año, o sea que rara vez veíamos al titular de la cátedra, pero fue César Llanelo, lamentablemente no pude encontrar ninguna imagen de él, de la época en que fue docente o titular de la cátedra en aquel momento, espero que esta imagen sea realmente él, y no sea cualquier otro César Llanelo que no conozco, es la única imagen que se puede encontrar por internet, y César Llanelo fue, como todos saben, una figura legendaria en la arquitectura y en la educación de la Argentina, y uno de los pioneros en estudios semióticos en arquitectura, y un excelso diseñador, que de hecho está íntimamente ligado a la casa Curuchet, porque Pedro Curuchet, el doctor Curuchet, equipó parte de su casa, el consultorio por ejemplo, con la silla W, que fue diseñada pocos años antes por César Llanelo, que diseñó muchos, muchos muebles, entre ellos la silla W. Pero bueno, esto no es la historia que les quería contar, todavía no empezó la historia, la historia que les quería contar es que, empieza ahora, es que en 1979, en segundo año de mis estudios, estaba en sistemas visuales 1, supongo que muchos se acordarán de aquello en segundo año, y en la cátedra de Llanelo nos dieron a hacer un ejercicio que implicaba un estudio de las casas, varias casas, entre ellas la casa Schroeder, de Jerry Ritzberg, y la casa 1, y la casa 2 también en aquel momento, de Peter Reisman. No teníamos ni idea de cuál era el ejercicio que había que hacer. Nos habían repartido unas heliográficas, recuerdo, con estos planos, axonométricas, plantas, cortes, no había la más mínima explicación, no había ninguna explicación escrita del ejercicio, solo sabíamos que había que hacer algo con esos planos, y no sabíamos qué. Lo que habíamos aprendido el año anterior era dibujar, y esto ya venía dibujado, así que era muy extraño, nadie nos explicaba, y los ayudantes no lograban aclarar el tema para ninguno de nosotros. De pronto, en un día, sería la segunda semana o tercera semana que estamos haciendo este ejercicio, hubo un rumor de que Llanelo iba a dar una clase teórica. Entonces fue el éxodo del taller donde estábamos, de visuales, al aula, para poder sentarnos, porque las aulas siempre eran más chicas que los talleres, y allí nos sentamos y empezamos, esperamos, esperamos, esperamos. Perdón, Alejandro, que te interrumpa, pero se perdió la presentación. No, está bien, es a propósito. ¡Ah, perdón! No, no, me ven a mí ahora. Me ven a mí. Gracias, igual. Entonces, decía que estábamos esperando en el aula, por supuesto el aula estaba ya atiborrada de un humo de cigarrillos que supuestamente no se podían fumar, al cual yo contribuía largamente, y luego de una larga espera aparece un señor mayor, casi enclenque, recordemos que Llanelo murió seis años más tarde, de pelo blanco, habla con alguno de los ayudantes jefes de trabajos prácticos, se sube al estrado, asumimos que era Llanelo, porque nunca lo había visto, titular de cátedra era algo que no se veía en mi época, al menos en los primeros años, se sube al estrado, abre un libro, y empieza a recitar poesía de Góngora. Por 10, 15, 20 minutos Llanelo nos recitó poesía de Góngora. Terminó, cerró el libro, se acercó a los ayudantes, jefes de trabajos prácticos, bajó del estrado y se fue. Y detrás de él, todos los ayudantes, todos los jefes de trabajos prácticos adjuntos, al rato alguien se dio cuenta que nos habían dejado en el taller, nos vinieron, en el aula no, vinieron a buscar, nos dijeron que bajáramos al taller. Y todos seguimos sin entender nada, por supuesto. Pero, ahí me di cuenta que quizás aquella haya sido una de las mejores clases que yo he tenido en mi vida. Porque, creo que lo que nos quería decir, lo que nos quería decir de Góngora, de Góngora, era que, de la misma forma que se hace poesía con la literatura, leyéndonos unos versos, unos versos de Góngora, él nos decía que se podía hacer poesía con la arquitectura. Y eso, creo que fue uno de los, quizás momentos, en los cuales, eso me gusta pensarlo ahora, porque en aquel momento, no lo pude, con 19 años, casi recién cumplidos, no me podía dar cuenta de eso, pero, con el tiempo, me gustó pensar que es esa la mejor clase que tuve en mi vida. Aunque, en aquel momento, repito, no entendía nada. Estoy teniendo problemas para habilitar la presentación, si me esperan un segundito. Pido disculpas, pero... ¿Cómo, cómo? Cuando apretás ahí, después de apretar eso, ¿no te parece ahí una posibilidad de apretar una X que dice resum? No, 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 no tengo eso, es lo muy extraño de esto. Lo voy a cerrar, ahora vamos. Ahí va, muy bien. Bueno, decía que con el tiempo, me fui dando... Sí, nosotros seguimos viendo las diapositivas. Muy bien, lo otro. A ver, vamos a empezar de nuevo entonces. A ver ahora. ¿Vamos bien? Ahí estamos, perfecto. Bien, perdón. Decía que con el tiempo, me fui dando cuenta que esto del tema de la poesía o de la poética, para ser más precisos, porque si bien están relacionados, no es exactamente lo mismo, es quizás lo que a mí más me interesa en la arquitectura, también posiblemente en otros órdenes, pero eso no lo supe por mucho tiempo, es una cosa que me di cuenta, quizás tampoco es una cosa muy reciente, pero que me interesaba la idea de la poética y esta relación con la clase de Janelo me quedó flotando un poco en mi memoria. Lo que sí sabía, no me están pasando las imágenes, perdón, ahora sí, lo que sí sabía, o mejor dicho, me daba cuenta, es que lo que más me interesaba de la arquitectura es lo que hablábamos el otro día, la capacidad que tiene como disciplina para trascender y como decía aquel verso de Holderlin con el que cerrábamos la presentación de la semana pasada y que aquí vemos nuevamente, esa capacidad que tiene la arquitectura de atravesar el tiempo y el espacio y perdurar, aunque algunas obras solo logren perdurar nada más que en nuestra memoria, sea individual o colectiva, porque terminan desapareciendo. Pero, antes de meterme ahora en el tema específico de la poética, quisiera aclarar un par de cosas, porque el otro día la ronda de preguntas y respuestas me dejó pensando, que quiero decir que mi opinión para que un edificio, y cuando digo edificio les pido que piensen también en paisajes, en espacios públicos, en todo lo que tiene que ver con el ambiente construido o con el medio ambiente, decía que para que un edificio sea considerado como un buen edificio, debe cumplir con algunos requisitos que, aunque parezcan obvios, me parece pertinente mencionar. Un edificio debe cumplir la misión para que se construya, es decir, que debe funcionar, a lo que fue proyectado, y en este aspecto un ejemplo interesante es la estación de bomberos de la fábrica Vitra, proyectada por Zaha Hadid en 1990 y culminada en 1993. Este proyecto, el encargo que le pedían a Zaha Hadid era que hiciera una estación de bomberos, pero que la estación de bomberos iba a funcionar solo por un tiempo y luego se convertiría en algo distinto que es lo que es hoy, una sala de exposiciones. A muchos puede gustarnos o no lo que haga o haya hecho porque ya falleció Zaha Hadid, pero no hay duda que el objetivo de adaptar la función a algo que se conocía en ese momento y algo que no se conocía en ese momento estuvo muy bien logrado. Un buen edificio debe también tener una relación crítica con su entorno. Por crítica no quiero decir desafiante, sino que su inserción en el contexto debe ser pertinente. Puede ser que sea integrándose, poniendo el contexto de relieve, distinguiéndose, siendo algo muy distinto. Este es un tema que por sí solo da para más de una conferencia o más de una clase. No es mi intención profundizar sobre este tema hoy. Solo quiero comentar la importancia del entorno urbano, suburbano, rural o paisajístico en la concreción de un buen edificio de arquitectura. Y un buen edificio debe estar también bien construido con los materiales y las técnicas constructivas pertinentes, ya sean tradicionales o explorando nuevas posibilidades o finalmente una situación ideal que el edificio sea una búsqueda para mejorar o al menos intentar mejorar lo que ya tenemos, lo que conocemos y lo que existe. Es decir, que si bien en este ciclo hemos hecho énfasis en temas relacionados al lenguaje de la arquitectura y por ese camino vamos a seguir en unos momentos con el tema de la poética, quiero decir que este es solo uno de los posibles caminos. Se puede trascender, se puede perdurar, es decir, que se puede hacer poesía de muchas formas, a través de una poética de la precisión, por ejemplo, o de la innovación o de tantas otras formas más. Me parecía importante decir esto sobre todo, como decía hace un minuto atrás, después de la última presentación en la que a través de la arquitectura contamos historias que pueden ser reales o no, o simplemente ficciones, aunque todas las obras nos dicen cosas, hasta las que son feas y que son malas, nos dicen incluso eso, que son feas y malas y que no son pertinentes, pero no todas las obras nos pueden emocionar de la misma forma que después de la última presentación. ¿Sí? 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 Bueno, perdón, decía que no todas las obras nos pueden emocionar de la misma forma que nos emocionan el cementerio de Igualada y Ronchamp, que fueron las dos obras que vimos el otro día. Y como hoy hablaremos de la poética, creo pertinente establecer o definir, si quieren, que por poética yo no me refiero a la emoción esa que puede desportar en cada uno de nosotros la vivencia de un espacio en particular. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que entré al Banco de Londres y me confronté con una espacialidad moderna que era algo totalmente desconocido para mí, fue sobrecogedor en muchos aspectos, causó una emoción, yo no me refiero a esa emoción, la misma sensación de estar en un espacio sobrecogedor la sentí al entrar en el Panteón de Roma para mostrar un espacio muy distinto al del Banco de Londres, no me refiero a ese tipo de emociones, que es buena y que es saludable, por supuesto, todos disfrutamos de eso, me refiero por poética o por emoción a un mecanismo, a un proceso, una operación, digamos, que puede ser intencional o no, eso no es relevante, generalmente es intencional, que provoca una intensificación, una magnificación de la relación que tenemos con el objeto, sea cual sea ese objeto, es una operación que busca expandir, amplificar nuestra experiencia y nuestra respuesta física, psíquica, sensorial, intelectual o todas al mismo tiempo, que es lo que suele suceder. Yo estoy convencido que hay poética en todas las disciplinas y en todas las actividades humanas, pero para hacerlo más claro posible, voy a recurrir a un paralelo con la literatura para explicar un poco lo que quiero decir por la poética y cómo operan algunos mecanismos que, en mi opinión, disparan la condición poética. En un libro muy instructivo, el crítico literario inglés Terry Eglinton describe a propósito de la posición del lingüista Roman Jacobson, la literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario, desviándose sistemáticamente del habla cotidiana. Si te acercas a mí en la parada del autobús y murmuras you still on rubbish bride of quietness que traducido quiere decir tú, novia aún intacta de la tranquilidad es el verso de apertura de la oda a una urna griega de John Keats. Entonces dice me doy cuenta de inmediato que estoy en presencia de lo literario lo sé porque la textura el ritmo y la resonancia de tus palabras exceden su significado abstracto o como los lingüistas podrían decir más técnicamente hay una desproporción entre los significantes y los significados. Tu lenguaje llama la atención sobre sí mismo haciendo alarde de su esencia material de una forma que expresiones como no sabes que los conductores están de huelga no lo hace. La literatura de hecho en cualquier lengua y en cualquier género recurre a este tipo de mecanismos de exagerar o de intensificar el significado o las palabras en forma constante. Un breve ejemplo en castellano del recientemente fallecido escritor Carlos Ruiz Zafón lo muestra. En su novela corta El príncipe del Parnaso dice empieza así la novela un sol herido de escarlata se sumergía en el horizonte cuando el caballero evidentemente podría haber escrito que a la hora de la puesta del sol del caballero lo que fuera pero no lo hace en cambio hace lo que explicaba Higlaton la textura ritmo las palabras que elige la resonancia de esas palabras exceden el significado que es el de a la hora de la puesta del sol retorciéndose sobre sí mismas para amplificar el sentido de lo transmitido de lo que está escrito es un recurso definitivamente intencional es una desviación deliberada del lenguaje cotidiano u ordinario como se dice más en inglés nuestro castellano ordinario que demuestra una actitud literario poética en la construcción de ese texto hay una intención definida estos recursos también existen en la arquitectura en un debate con Christopher Alexander Peter Eisenman dijo que Le Corbusier había dicho que el momento arquitectónico surge cuando la ventana es muy chica o muy grande pero nunca del tamaño normal o si quieren como en la imagen una ventana que está en un lugar inesperado que está a ras del suelo en vez de estar a la altura de los ojos es un recurso de alteración de desviación de lo que estamos habituados a ver yo nunca encontré esa cita de Le Corbusier en ninguno de los escritos no sé si Eisenman se la habrá inventado pero no me resulta para nada sorprendente no me resultaría sorprendente que Le Corbusier lo haya dicho o lo haya escrito estamos hablando de alguien que alguna vez escribió que la arquitectura es un hecho innegable que surge en el preciso instante de la reacción en que el espíritu preocupado por asegurar la solidez de la obra de colmar las exigencias de confort es llevado por una intención más elevada que la de simplemente servir y tiende a manifestar las fuerzas poéticas que nos animan y nos dan alegría y así como puede ser una ventana puede ser cualquiera de los elementos de la arquitectura como por ejemplo una canaleta de desagüe de un techo o una puerta más alta y estrecha que la que estamos habituados a ver El conjunto habitacional Galaratese II de Aldo Rossi aquí en la pantalla hecho entre 1969 y 1973 es en mi opinión un excelente ejemplo de la implementación de este tipo de recursos poéticos y no me sorprendería que se sorprendan de la elección de este edificio el edificio de Rossi formaba parte de un complejo habitacional de mayor escala proyectado por Carlos Aimonino la mayoría de los edificios son de Aimonino este esta barra es la de Aldo Rossi el proyecto de Rossi es un bloque larguísimo linear uniforme de 182 metros de largo por 12 metros de ancho es un edificio que está muy bien resuelto pero también es absolutamente anodino no tiene ningún interés aparente y está basado en la repetición ad infinitum de un módulo que define la organización funcional constructiva estructural de todo el edificio como arquitectos que somos la mayoría sabemos que grandes extensiones de un material cualquiera que sea este requiere juntas de dilatación esto evita que el material se quiebre a causa de la constante contracción y expansión que sufren los materiales por ejemplo cambios climáticos humedad u otras condiciones quizás sea recurriendo a la figura de la junta de dilatación Rossi opera una interrupción del largo bloque lineal dividiéndolo en dos volúmenes que están separados por un margen muy muy estrecho este quiebre del bloque lineal ocurre en el punto preciso en el que debe operar un cambio de lo que es el nivel de planta más bajo con el nivel de planta más alto del otro bloque para acomodarse al bloque que había hecho Aimonino y es precisamente en este punto crítico del edificio que Rossi emplea una variedad de recursos que como diría Eagleton se desvían del lenguaje dominante del edificio llaman la atención sobre sí mismo y amplifican la resonancia provocada por la fractura entre esos dos volúmenes Al producir el quiebre y la separación de los dos bloques la junta de dilatación ya no es necesaria pero en su ausencia explícita se ha hecho presente de una forma mucho más contundente y concurrentemente con el quiebre Rossi genera aún más tensión alterando varias cosas primero genera una doble altura eliminando una hilera de módulos habitacionales en esa doble en esa doble altura los pilares de 20 centímetros de espesor que sostienen el bloque se vuelven exageradamente delgados tanto que parece que en cualquier momento se doblan o se quiebran o se van a romper una percepción que es amplificada por la inesperada aparición de cuatro enormes columnas cilíndricas de un metro ochenta de diámetro que contrariamente a los pilares parecería que sostienen algo mucho mucho más pesado que lo que verdaderamente están sosteniendo Rossi es el arquitecto absolutamente consciente de la importancia de este punto no es casual que haya hecho numerosos estudios y dibujos que no son más que tema y variación de la misma idea porque él entendía que en este punto era necesario producir voluntariamente un quiebre que interrumpiera la continuidad horizontal del bloque para entender la importancia de esto solo necesitamos intentar imaginarnos como hubiera sido el edificio si ese quiebre no existiera si el bloque fuera continuo o si los dos bloques se tocaran el edificio sería solo y definitivamente algo anodino y completamente repetitivo pero al operar ese quiebre provoca una tensión un instante que se interrumpen el tiempo y el espacio quedan en suspenso como si estuvieran a la espera de una definición algo que no hace falta que les diga que nunca nunca va a llegar la tensión que queda está generada en forma permanente y es no se puede resolver dos semanas atrás decía y Horacio lo recordaba la semana pasada que el poeta simbolista Estefan Mayarmé había dicho que para escribir un poema es necesario tener una idea pero que la poesía se hace con palabras la insistencia y repetitividad del módulo la necesidad de quebrar el volumen son la idea el quiebre del volumen en sí mismo la delgadez de los pilares y la rotundez de las columnas revelan en este proyecto de Rossi un recurso un mecanismo de inflexión poética en otras palabras son las palabras con las que Rossi construye la idea de romper el bloque y de demostrarlo romper el bloque es la idea y las palabras son la utilización de esos elementos que unos son más delgados los otros son más pesados y la separación de los dos bloques por un margen muy muy estrecho nada de todo esto es nuevo son cosas muy conocidas en la teoría literaria por ejemplo para los poetas para el poeta angloamericano y es Elliot ese tipo de recursos o de inflexiones es exactamente lo que define al poeta Elliot dice que los poetas emplean esa ligera alteración perpetua del lenguaje para palabras perpetuamente substapuestas en combinaciones nuevas y repentinas y otro poeta el inglés William Worsworth apunta que cuando escribió sus lirical ballads recurrió a incidentes y situaciones de la vida común de tal forma que cosas ordinarias fueran presentadas a la mente en un aspecto inusual eso es exactamente lo que hace Rossi en Galaratese una junta de expansión que al desaparecer alcanza un estado un estadio de expresión poética algo que es completamente inesperado para un elemento que es de una tecnicidad y de una banalidad enorme dentro del repertorio de elementos arquitectónicos que utilizamos los arquitectos pero ya que estamos hablando de ideas y de palabras antes de seguir con la arquitectura me gustaría volver brevemente a la literatura para que juntos leamos un cuento de Jean Cocteau el poeta francés que fue publicado en una recopilación de literatura fantástica coordinada por Jorge Luis Borges Silvina Ocampo y Adolfo Bioicasares el cuento se titula El jardinero y la muerte y dice así un joven jardinero persa dice a su príncipe sálvame encontré a la muerte esta mañana me hizo un gesto de amenaza esta noche por milagro quisiera estar en Ispahan el bondadoso príncipe le presta sus caballos por la tarde el príncipe encuentra la muerte y le pregunta esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? no fue un gesto de amenaza responde la muerte sino un gesto de sorpresa pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan el tema del cuento evidentemente la idea es el destino un destino predeterminado e inevitable el jardinero sería irremediablemente alcanzado por la muerte en Ispahan estuviera donde estuviera ese mismo día por la mañana pero el poeta cuentista Cocteau desarrolla la idea sin nombrarla construyendo el cuento permítame enfatizar esto construyendo el cuento a través de la generación de una situación inverosímil como esa virtual imposibilidad de estar en Ispahan al anochecer y a partir de ahí Cocteau el poeta conjura o orquesta cada frase y las palabras que forman cada una de estas frases de manera tal que el ritmo la textura el peso de cada frase y de cada palabra crean un estado de máxima tensión es poesía en estado puro exactamente eso es lo que hace Le Corbusier en sus obras y notablemente en la casa Curuchet construir un poema arquitectónico usar la arquitectura para hacer poesía y eso es absolutamente consciente e intencional solo es necesario recordar que en el primer volumen de su obra completa él había escrito que lo que más le interesaba era el magnífico fenómeno de la arquitectura y que para él la arquitectura significaba un proceso de construcción logrado a través del triunfo del intelecto el triunfo del intelecto como un proceso absolutamente intencional y un proceso de construcción no solo de construcción de materiales de construcción sino de construir una idea es un proceso a través del cual se construyen las ideas a través de una actividad que es fundamentalmente intelectual yo hoy no los voy a aburrir contándoles la historia que ya seguramente todos conocen que Curuchet era un médico cirujano que había desarrollado una técnica quirúrgica innovadora quería ponerla en práctica en un consultorio o gabinete quirúrgico que quería construir integrado a su residencia familiar en la ciudad de La Plata y que para eso había adquirido un terreno muy bien ubicado frente a un bello y amplio parque y que para proyectar su casa decidió ponerse en contacto con arquitectos locales argentinos no de La Plata pero ninguno le prestó atención entonces decidió subir la apuesta y se dirigió aunque de forma indirecta al enunciero por su parte Le Corbusier dudó en aceptar el encargo a pesar de que venía de muy lejos y de un cliente totalmente desconocido y que su taller estaba su atelier estaba muy muy ocupado con muchas obras importantes tampoco nos voy a aburrir hoy con las intrincadas complejas historias relacionadas con el largo y conflictivo proceso de construcción de la casa y el triste para mí desenlace que llevó a que Coruchetti y su familia vivieran por un periodo muy corto y luego la abandonaran al menos dejaran de vivir en forma permanente a pesar de que me dice Julio aún hoy la familia sigue siendo propietaria de la casa y está muy bien tampoco vamos a adentrarnos hoy en el en el arduo difícil pero cautivante proceso de diseño que Le Corbusier con la colaboración de dos jóvenes ayudantes de su atelier Roger Ollam y Bernard Huxley llevó a cabo durante algo más de dos meses para culminar con un proyecto brillante en todo sentido incluyendo la resolución funcional del complejo programa de necesidades del cliente la inserción en el sitio que no era fácil y el valor puramente arquitectónico de la obra es un proyecto que es un ejemplo clarísimo como tantos otros de Le Corbusier de lo que él mismo llamaba su Recharge de Paciente la búsqueda paciente de la arquitectura es también un proyecto que el cliente doctor Poulouchet recibió con sorpresa y con júbilo a la vez confiándole por carta a Le Corbusier que al interpretar los planos que había recibido tomó conciencia que su vida cambiaría gracias al proyecto que el maestro francés le había enviado estaba absolutamente maravillado Poulouchet viendo los dibujos que Le Corbusier le había enviado tampoco y este sí es el último de los tampoco estos que estamos que estoy tratando de evitar no del todo como se dan cuenta desarrollaremos hoy un detalle la forma en la cual la Casa Poulouchet se inserta dentro de la obra completa de Le Corbusier es un proyecto que pertenece a una etapa la que es inmediatamente después de la guerra la posguerra que William Curtis caracterizó como muy fructífera un periodo en el que la visión utópica e idealista de los años 20 fue suavizada por un creciente interés en lo intemporal y en una obsesión por la armonía con la naturaleza de hecho podríamos tranquilamente analizar la Casa Poulouchet como una síntesis de un proceso de re-evaluación de reprocesamiento de ideas de postulados y de soluciones particulares también formuladas en los años 20 pero matizadas por la ampliación consciente que Le Corbusier hizo de su lenguaje y de la paleta de materiales que utilizó en obras que llevó a cabo en los años 30 y de las cuales el proyecto para la Casa de Rassuris es quizás la piedra inaugural de ese periodo si nos sumurgiéramos en este análisis nos encontraríamos el análisis de ver cómo se inserta la obra de la Casa Poulouchet en la obra completa de Le Corbusier nos encontraríamos con imágenes que nos recuerdan algunas de las obras más emblemáticas de los años 20 como la Villa Cook la imagen o las Villas Planex y Bessot en Túnez la Villa Planex en París y por supuesto la Villa Savoie punto culminante de un proceso de búsqueda que Le Corbusier llevó a cabo en la década del 1920 y que terminaron por catapultar la trayectoria y la fama profesional de Le Corbusier al mundo entero lo que sí vamos a hacer hoy es desgranar lo que yo llamo la construcción del poema y la forma en la que se revela a través de los elementos de la arquitectura de Le Corbusier y en particular a través de la Promenade Architectural que es uno de los elementos distintivos de la obra de Le Corbusier y que ya había concretado en obras previas como las dos que están en la pantalla la Villa La Roche y la Villa Savoie ahora en el la conversación que tuvimos al final de la charla del viernes pasado yo tomé conciencia que aunque quizás pocos no todos los participantes son arquitectas y arquitectos por eso y aunque no quiero pecar de exceso de explicación o de dar clase creo que es necesario explicar brevemente qué es este tema de la Promenade Architectural Le Corbusier Le Corbusier concebía todos sus proyectos como una secuencia espacial como un recorrido que es lo que él llamaba la Promenade Architectural y en ese recorrido se alternan momentos de fluidez y de movimiento a través de rampas escaleras pasajes de un lugar a otro y otros de quietud situaciones estancas como puede ser un balcón en un descanso de una escalera un lugar un lugar de estar un lugar de vivir un lugar de contemplar un paisaje hacer una actividad o quizás una vista hacia un paisaje o simplemente de disfrutar disfrutar el momento en general la Promenade Architectural es el elemento que imana que cose la secuencia de espacios y vivencias del edificio y llegan a su esplendor especialmente en las obras de los años 20 en la Villa Savoie un recorrido que empieza con la llegada a la casa abrir la puerta muchos dicen y la verdad que es una linda historia que la Promenade Architectural empezaba cuando Madame Savoie se subía al coche para que su chofer la llevara desde París a Poissy-sur-Seine donde está la casa y que el principio era subirse al coche y llegar con el coche bajo los pilotis a la casa pero bueno eso forma parte de la ficción o de las historias que nos gusta hacer a los arquitectos y luego culmina esta Promenade luego de atravesar toda la casa y todos los espacios con una vista del paisaje desde una ventana que fue creada en una pared pantalla en la terraza jardín que corona la casa pero retrocedamos unos años hasta la década de 1910 cuando Le Corbusier entonces no se llamaba Le Corbusier tenía su nombre real Charles-Edouard Janere y su amigo mentor protector el crítico de arte y pintor Amadeus Enfant lanzan una crítica al cubismo analítico de Picasso y de Braque a través de una exposición y un catálogo que también es un manifiesto titulado Après el cubismo después del cubismo y que da origen a una línea artística a una corriente llamada el purismo y que es virtualmente ellos dos representan y nadie más lo que caracterizaba el cubismo de Picasso de Braque y de Gris explicado en forma muy muy simplificada es una una ruptura radical con la forma de representar al objeto en vez de pintarlo desde un único punto de vista como lo hacían todavía el impresionismo de Monet o el expresionismo de Van Gogh o el recubismo de Cezanne el cubismo representa el objeto el tema como si lo fuera rodeando y lo fuera representando en forma simultánea y superpuesta a través de fragmentos desde distintos puntos de vista y a distintas distancias eso hace que colapsen una serie de visiones fragmentadas del objeto que son condensadas en el cuadro o en la obra pictórica es de todas formas es necesario notar que la la densidad temática y pictórica se mantiene en el centro del cuadro dejando los bordes mucho más dispersos o menos desarrollados como es típico en la pintura uniperspectívica Osenfat y Janeret de Corbusier reaccionan contra esta visión a través del purismo planteando otra radicalidad en vez de rodear el objeto lo representan desde un único punto de vista y ese punto de vista no es perspectivico los objetos siguen siendo como eran en el cubismo objetos de todos los días ordinarios botellas libros vasos instrumentos musicales que están representados en forma entera y pura sin alteración de la perspectiva el resultado es de una axonometría plana en el cual se superponen la planta y la vista o la planta y el corte del objeto y hacen que los objetos queden en una representación según Osenfat y Janeret absolutamente pura además la densidad pictórica y compositiva abarca la totalidad del cuadro y la composición revela también que los objetos que están representados se superponen en capas espaciales como si fueran láminas transparentes muy muy delgadas que son paralelas a la superficie del campo visual o la superficie del cuadro es decir que los objetos se transparentan unos a otros y quedan comprimidos en un espacio de escasa o nula profundidad esto es muy importante porque para entender la obra de Le Corbusier y en particular la casa de Couruchet es necesario entender el purismo el collage montage de las plantas y de la sección que pueden ver en la imagen de aquí de las plantas baja y principal asociadas con la vista del corte muestran espero que con mucha claridad la sucesión de capas en las que está subdividido el espacio de la casa Couruchet son como son como rodajas de espacio que se superponen unas a otras en forma secuencial y están cocidas a través por la rampa o la promenada arquitectural que las une que las atraviesa de punta a punta ilmanando todas las áreas funcionales en unos minutos vamos a recorrer la promenada arquitectural pero antes quisiera que nos concentremos brevemente sin entrar en mucho detalle en la resolución del edificio el cliente el doctor Couruchet le había pedido a Le Corbusier que en ese terreno tan pequeño tan exiguo encajonado entre dos edificios existentes muy distintos el uno del otro concibiera un proyecto para alojar su gabinete consultorio médico quirúrgico y su vivienda familiar pero manteniendo la independencia entre los dos también le había pedido que todas las habitaciones importantes pudieran disfrutar de una vista del parque y de luz natural pero entendía que considerando que el terreno era muy pequeño sobre todo el frente solo 10 metros gracias al chanfle era una tarea casi imposible que tantas áreas tantos dormitorios y el consultorio y todas las áreas de vida de la casa pudieran disfrutar de tanta luz y de vistas al parque pero el proyecto de Le Corbusier cumplió y excedió con lo que le pedía Curuchet a tal punto que si una crítica le hizo el cliente fue como ya sabemos muy bien es que entraba mucha luz e incluso llegó a pedir una solución para ese problema efectivamente yo creo que el proyecto de Le Corbusier es una resolución muy inteligente muy inteligente del complejo programa de necesidades y una verdadera lección de cómo insertar un edificio en la heterogénea fachada urbana de la casa que también ofrecía este muro ciego tan difícil de resolver debido al chanfle el edificio la casa Curuchet sirve como un enlace entre esos entre esos dos edificios vecinos y anula el impacto negativo de esta medianera ciega que tenía el edificio italianizante como se lo llamaba en la casa que está al lado de la casa de la casa Curuchet pero la relevancia de esta obra de arquitectura para mí no radica en esos aspectos que son muy importantes pero son también solo una parte del proyecto para mí y relacionando todas las charlas que hemos hecho lo que es muy importante es la forma en la que Le Corbusier articula la secuencia espacial a través de unos pocos elementos arquitectónicos dos elementos que son típicos de su lenguaje los pilotís y los brisoleil los parasoles de las dos unidades funcionales la casa detrás el consultorio delante y que son casi idénticos o conceptualmente idénticos y luego otros dos elementos que son absolutamente distintivos de esta obra como si fueran la firma de esta obra el pórtico portal que da acceso a la casa y el baldaquino que corona la terraza que corona el edificio si intentamos o si intentáramos mejor dicho imaginarnos esta misma obra y eliminamos estos elementos nos daríamos cuenta que si los quitamos eliminamos lo que para mí es la esencia misma del edificio es decir podemos tener la misma resolución brillante desde el punto de vista funcional la misma inserción en el terreno pero los que hacen la casa los que hacen la arquitectura son simplemente estos cuatro elementos que están también ligados a través de la promenada arquitectural así que vamos a volver a la promenada arquitectural vamos a intentar recorrerla si estuviéramos en la casa la podríamos recorrer en persona pero aquí no es posible y nos tenemos que conformar con la ayuda de las fotografías para poder iniciar el recorrido debemos acceder y para acceder hay que atravesar el pórtico que enmarca la puerta parece una situación totalmente ridícula el espacio público está simplemente separado por una verja o sea que es totalmente transparente pero la puerta hay un pórtico y una puerta que es opaca sólida ¿qué sentido tiene poner este portal y qué sentido tiene poner una puerta opaca si todos los temas de privacidad de seguridad están totalmente expuestos y esto no ofrece ninguna solución? bueno yo creo que encontraríamos una respuesta a este tema volviendo a la discusión que tuvimos dos semanas atrás cuando hablábamos de la desmantelación del muro con ventanas y hicieron su aparición los ondulatoires los vidrios para iluminar y en este caso sobre todo los aireateur que son estos elementos opacos abatibles para ventilar no es exactamente la misma situación pero es una situación que yo ya me diría análoga aquí la puerta marca el límite entre estar fuera y estar dentro y para acceder es necesaria una acción física del cuerpo física también desde el punto de vista visual no es casual que Le Corbusier le instruyera a sus colaboradores a los dibujantes que pusieran el punto de fuga de la perspectiva que le enviaría a su cliente justo ahí en la puerta ¿qué representa el punto de fuga? representa el ojo del observador evidentemente la perspectiva la podrían haber hecho desde montones y otros lugares quizás más interesantes pero en este caso el ojo del observador indica sin la más mínima ambigüedad el punto por el que el cuerpo accede físicamente y ese es el punto de partida de la promnad donde ingresamos al universo espacial purística concebido por Le Corbusier y que estamos a punto de descubrir y de empezar a recorrer apenas atravesamos la puerta un espacio semicerrado nos recibe el campo visual es invadido de golpe por dos pilotis que se alzan hasta distintas alturas eso lo podemos ver casi inmediatamente y entre ellos hay un árbol un álamo que intenta hacerse paso en busca de sol luz y aire que llegan solamente a través de un hueco que solo podemos intuir porque todavía no lo podemos ver paralelamente a esta imagen la rampa nos absorbe y al final de esta rampa hay un haz de luz bastante intenso que anuncia la presencia de otro hueco que ilumina y oxigena la parte posterior del edificio emprendemos la rampa y a nuestro lado empiezan a desfilar los elementos los pilotis el árbol obviamente pasamos de estar cubiertos a estar completamente al descubierto si llueve nos mojamos el espacio se expande tanto en la dirección vertical como en la horizontal al llegar al descanso de la rampa el espacio vuelve a comprimirse el techo es más bajo y ahí tenemos dos opciones podemos girar y seguir por la rampa hacia el consultorio médico o podemos ingresar a un volumen hidriado diáfano que alberga una escalera esta escalera ya la podemos ver se nos presenta como un tirabuzón que nos puede depositar que nos puede proyectar hacia los niveles superiores los que alojan la vivienda no importa cuál de las dos rutas emprendemos si tomamos la rampa y seguimos girando 180 grados la promnad nos lleva hasta el consultorio médico y si tomamos la escalera llegamos a la vivienda a los distintos niveles sociales o de dormitorios de la vivienda ambas rutas por la rampa o por la escalera terminan igual con vistas al parque que están cuidadosamente enmarcadas por dos capas de materiales superpuestas por un lado el pan de ver el muro vidriado con todas sus subdivisiones y inmediatamente casi pegado a él los parasoles la estructura reticular de los parasoles el punto culminante de todas formas de la promnad está bajo el baldaquino que cubre parcialmente la terraza y que siendo el techo del consultorio se abre de forma generosa a las áreas sociales de la vivienda desde aquí podemos disfrutar el parque que está frente de la casa contemplarlo a través de vistas nuevamente enmarcadas por la estructura reticular de los parasoles y disfrutar también del aire húmedo quizás de esa pampa de ese horizonte infinito que presentimos muy cerca quizás el río también recapitulemos habíamos ingresado por el portal de hormigón y paso a paso recorriendo la rampa ingresando por aquí y atravesando esta imagen que vemos si pudiéramos atravesarla en forma transversal subiendo por la rampa subiendo por las escaleras atravesamos las sucesivas capas espaciales para terminar eventualmente bajo el baldaquino dos niveles más arriba de donde habíamos ingresado y diagonalmente opuestos al portal de entrada como si fueran dos réplicas una de otra entre un extremo y otro quedamos atrapados físicamente como si estuviéramos engullidos por el universo purista de Le Corbusier nos ha atrapado entre este punto y este punto atravesando de ida y vuelta quedamos como incorporados a ese espacio cubista formando parte de esa historia en ese recorrido que hacemos una y otra vez un elemento aparentemente ajeno a la arquitectura aparentemente aparece varias veces es el árbol que habíamos observado al entrar luego de abrir la puerta es un árbol que Le Corbusier le dijo a Curuchet de plantar pero que Curuchet obedientemente plantó pero con un cierto escepticismo cualquiera que vea el árbol hoy y vea las imágenes de aquel día puede pensar que dentro de poco el árbol va a terminar ocupando todo ese espacio vacío que estaba supuesto por el cual estaba supuesto de trepar ese árbol nos recuerda al que Le Corbusier había incorporado en el pabellón del Sprint Nouveau un árbol que era existente en 1925 y que Stanislas von Moss el historiador crítico caracterizó como uno de los objetos típicamente Le Corbusieranos objetos de reacción poética esos objetos que el arquitecto Le Corbusier guardaba ya sea físicamente porque los juntaba un árbol una concha de un de mar o que los dibujaba los guardaba en sus cuadernos eran cosas eran cosas que él consideraba generadores de sensualidad delirismo o de poesía en la casa Curuchet el árbol tiene múltiples roles pero uno que para mí es muy importante que es el de relacionar el edificio con el parque es decir es el que trae el parque a la casa o puesto de otra forma que pone la casa en el parque en este caso creo que el orden de los factores no importa en síntesis y ahora sí para terminar a través de la interacción de unos pocos elementos elementos de la arquitectura y del despliegue de esa promenada arquitectural Le Corbusier construyó en la casa Curuchet como tantos otros tantas otras obras un verdadero poema arquitectónico ya desde el boulevard lo podemos presentir los elementos de la arquitectura se nos presentan todos a la vez poéticamente articulados en una composición que preanuncia la secuencia espacial magnífica que nos espera al ingresar allí una vez que entramos la rampa enlaza esa secuencia de planos y de capas verticales superpuestas en una extraordinaria e inesperada sucesión de momentos de arquitectura momentos plenos de arquitectura los elementos de la arquitectura de Le Corbusier son los protagonistas los parasoles el baldaquino el portal de hormigón los pilotís y ese árbol que busca la luz y el cielo y el parque que está presente en cada rincón de la casa es un poema construido en el espacio para mí es la verdadera esencia de la arquitectura catva tv el canal de los arquitectos bonaerenses de la casa de la casa y el otro es la pequeña Gracias.